hola amigos de youtube bienvenido a mi canal adicto los perfumes buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que se encuentren como siempre digo un abrazo bien fuerte a todos mis hermanos hispanohablantes donde quiera que se encuentren a todos los que vean el vídeo el día de hoy en futuro un millón de gracias por dedicarle un espacio su tiempo ver un vídeo mío a los nuevos suscriptores bienvenido al canal gracias por los comentarios por los likes por el apoyo sin ustedes este canal este canal no existiría bueno como vieron el título del vídeo disculpe vamos a traerles hoy les voy a presentar 10 opciones súper versátil verano primavera otoño para todo el día oficina para trabajar en el campo cortando y sacando yuca arriba la yegua arriba un mulo arriba un tractor donde quiera súper versátil porque el perfume para utilizar donde quiera entonces aquí le traigo 10 opciones espectaculares buenas rico 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 de lo que traigo yo acuérdense antes de empezar tenemos un código de descuento adicto 10 por ciento en la tienda vanadir fragrance donde ahí pueden encontrar la mayoría de estos perfumes vamos a empezar y dejar tanta chacha y tanta muela el primer perfume es de france world y se llama baracad agua estelar miren la botellita una preciosura es azulito y ahí te está diciendo a que te evoca este perfume vamos a esprayar aquí este perfume rico 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 pero rico me encanta miren como yo lo he usado miren miren como lo he usado porque me encanta este perfume tiene una salida cítrica pero lo que más predomina en esa salida cítrica es la lima amarilla o el limón amarillo y después vienen entrando las demás notas acuática que el perfume está espectacular de todos los perfumes voy a no voy a hablar mucho porque si no el vídeo se va a hacer muy extenso riquísimo precio calidad espectacular duración 6 o 7 horas no vayas a esperar aquí un perfume bismón es volátil pero para una oficina para el día a día para una cita para una cena para donde quiera espectacular unicef 100% te lo recomiendo muchísimo precio calidad 10 de 10 agua estelar riquísimo me encanta el perfume este pero me encanta bueno vamos para otro este se llama toro porjón de maisson alhambra si se te olvida el nombre acuérdate rápido de un toro y ya te acuerdas del perfume vamos a esprayar este perfume es riquísimo también riquísimo un perfume amaderado con betibel se vuelve terroso salida cítrica después entran esas maderas con el betibel este está inspirado en tierra del mes riquísimo este perfume aquí vas a tener 6 7 horas para una cita para las noches para el día a día si trabajas en una oficina en un almacén en una guagua en un camión donde sea este perfume es espectacular riquísimo precio calidad te lo recomiendo mucho no te vas a arrepentir ya está secando y tiene esas notas de madera secas con las notas de rosa y el betibel y las demás notas que rico está el perfume este me encanta el perfumito este yo tengo el original y está bueno 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 vamos para otro es este se llama extra bus wood de maisson alhambra no de perfume está rico pero rico mire el spray o que es rico de este perfume pero riquísimo pero riquísimo te está inspirado en uno de bulgari que supuestamente está descontinuado una salida cítrica con maderas y con la demás nota que tiene te lo recomiendo muchísimo pero rico rico me encanta es que yo tengo tantos perfumes que cuando hago unos vídeos y vuelvo a estos perfumes que ya le hice reseña y lo noto espectacular precio calidad este perfume esa salida cítrica con las maderas este el toro bojón masculino 100% no veo una chica usando esto chico no dudes en comprarte el parecido es grandísimo pero no vamos a hablar hoy de clones sino de versatilidad y este extra bus cómpratelo si eres un doctor un abogado un maestro un camionero este perfume está riquísimo rico rico cítrico madera espectacular bueno vamos para otro este masculino igual lo veo no lo veo una chica usando este perfume el otro fresh and citrus este de france world igual los perfumes de france world tienen una calidad increíble hay que hacer un día una competencia la tafa mayson alhambra france world vamos con este miren este uff este perfume es un cítrico fresco uff pero que rico 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 riquísimo este perfume si quieres un perfume cítrico fresco para tener todo el día es de esos perfumes que cuando hay mucho calor tú te aplicas este perfume duración 5 o 6 horas no dura mucho este perfume porque es bastante volátil tiene algunas noticias es vale tiene algunas noticias pero cítrico y un cítrico esos perfumes que lo que te digo que hay mucho calor entonces tú quieres un perfume que te levante la energía que te sienta fresco que te sienta este perfumito te lo recomiendo muchísimo no lo dudes miren el colorcito espectacular rico 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 aquí me voy a cansar de decir rico rico porque está espectacular bueno vamos para otro este lo traigo en varios vídeos y lo voy a seguir trayendo porque esto es un precio de calidad victorioso leyendo de maizón alhambra si no lo has visto no dudes en comprar este perfume pues este perfume un perfume riquísimo yo cierro los ojos me transporta al mar azul porque es un perfume con esas notas acuáticas y saladito está inspirado en invictus ley pero esto dura más que el original el aroma es espectacular si tienen alguno de los perfumes que yo voy reseñando déjenme abajo decir que se lo recomiendo muchísimo déjame abajo este perfume a mí me dura 9 y 10 horas en una estela proyección moderada unisex espectacular te lo recomiendo si era un chico corre y cómpralo si eres una chica pruébalo y compra lo que te va a pegar igual para esa época de primavera verano esto es una maravilla espectacular saladito así esas notas marinas un fenómeno de perfume bueno vamos para traerles este lo traigo también pero es que cada vez que voy a hacer un vídeo de perfumes versátiles perfume bueno tengo que traerlo porque la calidad de este que he quedado en hacer la comparativa pero siempre se siempre se me olvida siempre tengo otros vídeos con confidencia en primer gol de la tafa este está inspirado en un perfume de equipe equipe de tiziana tenenci chicas chicas y esto es un perfume frutal pero un combo de fruta con una miscle un perfume espectacular para lo que cuesta este perfume chicos y chicas si no lo han comprado no duden en comprar este perfume esto es una joyita dentro de esta botellita aquí no hay nada sintético en estos perfumes no existe lo sintético no existe el alcohol espectacular que rico está este perfume yo lo uso mi esposa lo usa lo usa todo el mundo tienes todo el día proyectando este perfume para la oficina para una cita para toda ocasión este perfume es ese que tienes que tener en el tocador o en en la repisa donde quieras decirle como le digan el país de nosotros de américa latina o de españa que hablemos español este perfume que va a tener ahí y estás apurado porque es que ya me voy si es una chica no verás espérate que dónde está el creyón que para pintarme los lados todo este perfumito lo tienes ahí te echas 4 o 5 spray de este y eres ganador a hiciera un chico una maravilla de perfumes bueno vamos para otro que es este magil legacy de la tafa porque me pongo a hablar miren la botella que precioso un caballito plateado pero este caballito plateado lo que huele es miren el spray uuuh cítrico con unas mentas unos toques es vale espectacular un perfume fresco una calidad aquí adentro de esta botellita de la línea de magil este es el perfume fresco este es el perfume versátil este es el perfume que tienes que usar el día entero no los otros son más retadores este es una joyita de perfume precio calidad espectacular universidad escuela súper versátil unisex lo puede usar desde un chico de 15 años hasta otro chico que tenga 120 años espectacular este perfume no lo dudes espectacular de todos estos perfumes al final voy a decir cuáles son de más jóvenes cual al final bueno vamos para otro que es imperium igual lo he traído en el canal muchas veces este está el otro pero este es más barato este está inspirado en elision este está más barato vale como veintitantos dólares en amazon en todas las tiendas y en vanadil fragancia imagínate en vanadil fragancia lo tiene con el código de descuento adicto 10% como te sale este perfume y este perfume tiene una salida espectacular brillante cítrico un perfume espectacular nada de alcohol nada de alcohol te lo recomiendo muchísimo pero muchísimo esto es una maravilla de perfume al precio precio costo desde un jovencito unisex un poco más inclinado masculino pero chica pruébalo desde un joven a cualquier edad espectacular este perfume me gusta muchísimo este perfume bueno dejé para el final dos joyas que en mi opinión son espectaculares este essence de blanc miren la botella este perfume aquí vienen las notas al lado este perfume ufff aquí vienen todas las notas al lado no verdad que tiene el té verde lo cítrico ufff que cosa más rica este perfume pero no lo rico que está este perfume sino lo que dura en mi piel este perfume dura más de 10 horas proyectando todo el día viniendo las estelas ese té negro con las notas cítricas pero la nota que más resalta aquí es el citrón con las notas entonces se vuelve un perfume fíjate que me se cogió el aroma de lo potente que es el perfume este de lo cítrico el té con el citrón se vuelve un perfume jabonoso espectacular si quieres un perfume limpio que mira es muy extraño encontrar un perfume cítrico limpio que dure lo que dura este perfume en mi piel si tú lo tienes cuéntame abajo déjame en los comentarios que te pareció súper unisex chica y un chico lo puedo usar perfecto si quieres un perfume como digo que tú te sientas fresco limpio jabonoso el día entero más de 10 horas una proyección estela duración cómprate este perfume Essence de Blanc donde lo veas no dudes en comprarlo ufff fíjate que yo este perfume no me puedo echar mucho spray porque un día me eché mucho spray yo regularmente de los perfumes me echo 10 más de 10 spray encima yo me echo bastante de los perfumes y una vez me eché este perfume y me eché la cantidad de spray que me echo normalmente los demás perfumes y estaba loco por llegar a mi casa a quitarme el perfume porque me tenía oado de tanto el aroma jabonoso cítrico con el té negro ese me tenía oado de tan de lo poderoso que este perfume espectacular uff espectacular yo tengo dos botellas esa y una de reserva y el último la última joyita que salió de la tafa que es este que se llama honor en glorio va de la tafa este que esto es una joyita dentro de esta botella aquí esto es una maravilla cómpralo adicto pero cuando me lo compro ya cómpratelo ya no dudes en comprarte este perfume esto es uff que rico ya llevo días con él y cada día lo encuentro más rico este perfume porque esto es un perfume de piña con vainilla almizcle en el video yo dije que tiene notas florales pero las notas florales son muy poquita no vayan a pensar si ven si han visto el video no porque un perfume floral de femenina muy femenino no 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 yo le percibo esas notas florales pero en el fondo pero la lleva entonces tengo que decirle las notas que yo percibo pero la mayoría de las notas que tiene este perfume es piña vainilla y almizcle esas son las tres notas que predominan en el perfume desde el principio al fin que a mí me dura todo el día este perfume vaya no me arrepiento esto va a ser otra botella que no me la he comprado porque a dónde la voy a meter pero es para tener dos botellas de este perfume espectacular unisex el día entero donde quiera que llegue te van a dar cumplido con este perfume porque es un perfume una joyita dentro de esta botella precio calidad yo sé que me han comentado ya algunos hermanos latinoamericanos algunos hermanos hispanohablantes que ya en los países están muy caros es una pena realmente pero yo aquí en eeuu lo encontré un precio espectacular y entonces se los recomiendo muchísimo bueno los únicos dos perfumes que veo muy masculino de los y no que un joven tendría que que probarlo primero antes de usar es este toro porjón y este extra woods pero este no es tan este lo veo para un chico más de 20 y pico años de 20 y tantos años pero todos los demás lo puede usar desde un joven de 14 años hasta la edad que quiera y lo puede usar una chica sin problema si lo veo un poco masculino se lo regala al esposo al novio y viceversa si si eres un chico y comprarte este ya pero lo veo muy frutales las miscles muy bueno regalaselo a tu novia a tu enamorada a la vecina que están mirando a tu mamá a tu tía regalas pero los 10 perfumes súper versátil día a día de noche para cita para una entrevista de trabajo para una ocasión para sentirte limpio para llegar a un lugar y que las personas vean que está bañado está limpio que te gusta oler bien todos estos perfumitos te van a dar cumplido te lo recomiendo muchísimo muchísimo bueno este era el vídeo en el día de hoy espero que les haya gustado como me apoyan a mí en like si no estás suscrito te invito a que te suscribas acuérdense el código descuento adicto 10% en vanadir fragancia les recomiendo esa tienda yo siempre compro ahí y me va de lo mejor como siempre digo sean positivos nunca negativos haz lo que vayas a hacer hoy no mañana que mañana no sabemos lo que nos depara si estás estudiando termina las escuelas que eso es lo importante ese es el futuro tuyo si estás trabajando para mantener a la familia sigue trabajando que es cada día estamos aportando a la familia estamos criando a nuestra familia estamos brillando estamos contribuyendo a hacer lo que hicieron nuestros padres con nosotros eso es lo que nos toca ahora ahora nosotros nos toca contribuir con nuestros hijos para que salgan hacia adelante que sean brillantes transmiten esa energía positiva que la vida el mundo se va a acabar no se va a acabar sólo dios sabe cuándo se terminan las cosas que dios me los bendiga que los arrope con su manto protector espero el nuevo vídeo de los perfumes